de una auténtica recuperación y no quedarse, porque es un candidato absolutamente quemado. Ya va, Oscar, estamos todavía en el quirófano, por tanto... Yo creo que sí, que seguimos en el quirófano, pero en muchos aspectos. Este vídeo solo demuestra que el Partido Popular ha renunciado a todo, excepto a la economía, como señalaba antes. Pero, ¿cómo pueden hacer este planteamiento de que han cambiado las cosas si, por ejemplo, en España sigue habiendo 100.000 muertes por abortos al año? Bueno, ¿cómo pueden, a través de este vídeo, cuando la clase media no ha visto la posibilidad de recuperar el empleo ni ha visto que le bajen los impuestos? ¿Cómo se atreven a hablar solo de estas cosas? ¿No nos van a dar ninguna respuesta de qué hay que hacer ante la oleada de refugiados? ¿Qué opinan del multiculturalismo? ¿Es aceptable para Europa? Esta es la única apuesta del gobierno, porque esto no es la derecha, esto es una serie de gestores que creen que la gente les va a votar porque saben hacer muy bien las cuentas, cuando además no es verdad del todo porque sigue habiendo déficit todos los años. Pues aquí hemos encontrado reflexiones acerca de todos esos asuntos, porque según asegura Santiago Abascal, hay un camino a la derecha. Santiago Abascal, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en el dato. Momento de saber, Rocío, lo que nos están diciendo esta noche. Cuéntanos. Pues sí, Javier. Comenzamos con el mensaje de Nelly, que coincide con la línea seguida en la mesa de debate, diciendo Hoy no hay más derecha que Vox y continúa mostrándose de acuerdo con Santiago Abascal. Mariano Rajoy traiciona a su electorado porque no ha cambiado nada de zapatero. En la misma línea se expresa José, que critica que Rajoy corte siempre las cabezas de la gente sensata del partido e introduzca personas del partido contrario. Y por eso Reyes nos dice Y Vicente asegura, la vergüenza de algunos del PP, según Montoro, es por su falta de identidad.